Ahora tienen que hablar de pobrecita niña, no es cierto, por favor. La cantante Sasha Sokol definitivamente tuvo suficiente de las palabrerías y justificaciones del productor Luis de Llano. Ahora Sasha decidió ponerle un alto definitivo, con una querella legal ante las autoridades mexicanas. Es que no falta que te vayan a inventar una historia de ese tamaño. Pero eso no es todo, Sasha Sokol está dispuesta a mucho más con tal de que Luis de Llano pague por todo. En su momento Luis de Llano intentó lavarse las manos, dando a conocer que la relación amorosa que tuvo con Sasha era pública y que prácticamente él tenía el permiso de sus papás. Muy triste por la bajeza de sus palabras, Sasha veía como Luis de Llano negaba todo. Sasha Sokol está decidida a quitarle la máscara a Luis de Llano públicamente. La querella legal ya estaba en su contra, pero Luis de Llano tampoco se quedaría con los brazos cruzados. Él sentía que era totalmente injusto señalarlo por algo que sucedió hace muchísimas décadas. Por esto, con el respaldo de los mejores abogados, Luis de Llano en una ocasión mencionó. Por ahora no podré decir nada, me aconsejaron mantenerme al margen, pero yo confío en la justicia. Lo cierto es que no hice nada malo. A pesar de querer guardar silencio, parece que la vida de Luis de Llano se ha complicado bastante. Fuentes cercanas han mencionado que el productor ha perdido múltiples trabajos y que su matrimonio con Fabiola Lozano se vino abajo. Si bien la última palabra definitivamente la tendrán las autoridades mexicanas, Sasha no piensa detenerse. Ella quiere justicia para sí misma y para todas las menores que han pasado por situaciones tristemente similares. Recientemente también se dio a conocer que Lidia Cacho apoyó los señalamientos realizados por Sasha. La periodista se refirió a esta situación a través de redes sociales. Luego de que la intérprete de Rueda Mi Mente diera a conocer que llevara su situación a los tribunales. La escritora a través de medios de comunicación empezó a decir. La industria del entretenimiento tiene una enorme deuda moral y ética con miles de víctimas sexuales. Además de la situación que vivió Sasha con el productor Luis de Llano, Lidia incluyó al actor Mauricio Martínez. Quien hace tan solo unos días también señaló al productor Antonio Berumen. En su escrito la periodista también agregó. El método de grooming, opción, extorsión y advertencia velada siempre les funciona. Llegó la hora de investigación y juicio. La valentía de personajes públicos como Sasha Sokol o Mauricio Martínez es inmensa. Porque el público desacredita sus voces pensando que la fama les aporta protección. En México, tierra de opción e impunidad, nadie está a salvo. Absolutamente nadie. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.